Nosotros venimos trabajando desde las fiscalizaciones y una vez que terminó las elecciones se empezó la creación del partido puro de la Libertad Avanza. Se está haciendo a nivel provincial, se tiene ya el alta provisorio y ahora lo que estamos haciendo es la campaña de afiliación para llegar al requerimiento mínimo de las fichas de afiliación que se necesitan para el alta definitiva del partido de la Libertad Avanza. Bien, el puro significa que en el transcurso de las elecciones y demás era una alianza, digamos, no era un partido conformado como tal. Claro, exactamente. Hubo otros partidos involucrados y a esa alianza se le había puesto el nombre de la Libertad Avanza. Una vez pasadas las elecciones del 19 de noviembre esa alianza venció y bueno, ahora se creó el partido puro de la Libertad Avanza que no está compuesto por ningún otro partido político sino solamente la Libertad Avanza. Totalmente voluntario, quien esté interesado se puede afiliar. La afiliación no es un trámite difícil ni que haya costos, no. Es llenar una ficha con los datos de la persona y se requiere una fotocopia del DNI para avalar que esa persona fue la que firmó porque la misma firma que tenemos en el documento es la que va en la ficha. Entonces así se sabe que no se está falsificando documentos y está seguro de que la persona voluntariamente llenó la ficha. En caso de estar afiliado a otro partido político no es inconveniente ni tampoco un impedimento ya que se puede llenar una ficha de desafiliación o un formulario, mejor dicho constatando de que se quiere desafiliar y bueno, y se afilia al otro partido político. Acá en Villa del Rosario bueno, yo estoy como referente y tenemos un equipo de trabajo y todos vamos haciendo distintas tareas vamos afiliando todo lo hacemos nosotros mediante mensajes publicando los flyers tenemos el Instagram de la Libertad Avanza la Libertad Avanza BDR y bueno, ahí vamos subiendo también a veces donde nos encontramos para afiliar y vamos todos haciendo de a poco algo. Bien, bueno, ¿este tipo de recepciones o de trámites lo estás realizando hoy? ¿Vas a continuar después en otras oportunidades? ¿En otros días? ¿Horarios? Sí, sí, vamos a continuar realizando todos los días o sea, el que me escriba me dice el lugar donde puede coordinar y yo me acerco o yo a veces estoy con parte del equipo en un lugar específico coordinamos y la persona ahí se puede afiliar Bien, eso también tiene un espacio donde se reúnen después la gente puede acercarse bueno, aquellos que ya estén afiliados o en un futuro también aquellas personas que quieran sumarse o participar de alguna manera Por el momento estamos usando mi casa y también vamos a empezar a estar en lugares públicos donde la gente nos pueda ver vamos a estar identificados y quien se quiera acercar lo puede hacer y ahí realizamos el trámite Bien, bueno, en tu caso referente en Villa del Rosario y así hay en diferentes localidades de la provincia de Córdoba Sí, tenemos distintos departamentos prácticamente están todos los departamentos de la provincia de Córdoba completos acá tenemos los referentes estamos los referentes locales luego los referentes departamentales y los coordinadores provinciales yo tengo contacto con los referentes departamentales y a su vez tenemos contacto con las chicas que son las coordinadoras provinciales que tenemos contacto con Borboroni en marzo tuvimos una reunión de referentes y ahí pudimos estar en contacto con Gabriel Borboroni que es el diputado nacional por la libertad avanza y ahí lo conocimos, tuvimos trato así que después, digamos, todo el trabajo que se realiza es todo en contacto directo con ellos que a su vez él tiene contacto con Karina y con Javier Milet Bueno, invitamos a la gente a aquellos interesados entonces se pueden contactar, consultar también a través de las redes sociales ¿esto tiene un costo y demás? No, es totalmente gratuito lo único que se requiere es una fotocopia del DNI y si no quiere sacar la fotocopia o no puede sacar la fotocopia con una foto del DNI de ambos lados es suficiente no hay costo, es lo único los beneficios de estar afiliado es que la persona luego puede participar de las votaciones internas del partido para elegir presidentes o cargos que se vayan sumando a lo largo del tiempo Bueno, así que cualquier consulta pueden acercarse, están las redes sociales disponibles para responder las inquietudes Exactamente, están las redes sociales por ahora tenemos el Instagram porque vamos armando de a poco todo, porque el tema acá es que es todo a donores no hay plata así que todo a tiempo que vamos teniendo después de trabajar y las actividades que cada uno tiene entonces vamos haciendo todo de a poco y las actividades que no tienen